Muy bien, confirmen si pueden visualizar mi pantalla. Sí, Esther, sí, Genel. Genial. Mecanismo del trabajo de parto. Bien, como ya iba diciendo, el trabajo de parto o el mecanismo del trabajo de parto, para resumirlo y hacer que éste sea más digerible, por decirlo así, y se entienda mejor, se refiere a todo, a toda la coreografía que realiza el bebé, o los movimientos cardinales que permiten que éste salga a través del canal de parto, o pase por el estrecho superior, medio e inferior. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Doctor, no se olvide de grabar, por favor. ¿Ya? ¿Me están escuchando? Sí, muchas gracias. Sí, sí, Esther. Ya, por favor, díganme si escuchan, me preocupo cuando me dicen que está entrecortado y demás, espero que se haya solucionado esto. Estoy como... Muy bien, entonces, empecemos. El mecanismo del trabajo de parto. Recordemos que la presentación, la condición sine qua non para que el trabajo de parto sea eutósico y se dé, en este caso, sin ningún problema, vale decir, es que la pelvis sea adecuada, los diámetros sean adecuados, y la condición sine qua non que el feto esté encefálico, ¿sí? Que esté de cabeza. Y la variedad de presentación es la occipito-iliaca izquierda anterior. Doctor, queremos saber o poder ubicarnos en esta terminología. No se preocupe, lo vamos a hacer. La presentación cefálica de vértice es, vale decir, la presentación más frecuente por la que permite que se desencadenen el trabajo de parto, se lleve adecuadamente el trabajo de parto para la salida del feto a través del canal vaginal. El conjunto de movimientos que realiza el feto para salir al exterior a través del canal de parto. El cambio de actitud y rotaciones del feto. La acomodación de éste y gracias a la contracción uterina. Que pues éste va a empujar al feto de fondo hacia el canal de parto. Los movimientos dependen de la presentación fetal, posición y variedad de presentación. Claro que sí. Repito que la variedad de presentación más frecuente es la occipito-iliaca izquierda anterior. Y ahí eso vamos a detallar ahora. La mayor parte de los movimientos ocurren simultáneamente y el 95% de las presentaciones son cefálicas. De ellas el 99% son de vértice y de ellas el 95% son occipito-iliaco izquierda anterior. Luego está el occipito-iliaco derecho posterior, occipito-iliaco posterior o occipito-iliaco derecho anterior. Doctora, ¿a qué se refiere con esto auxilio? Les voy a decir. Primero que voy a usar este dibujo que tengo y vamos a graficar de la siguiente manera. Este es el hueso ilíaco, los huesos ilíacos y el sacro. Vale decir, la pelvis materna. Pues estamos mirándola de abajo hacia arriba. O sea, es como si la paciente esté echada y nosotros estamos mirando hacia los genitales de la paciente. Aquí tenemos las cavidades acetabulares, donde se inserta la cabeza del fémur. Aquí tenemos, en este caso, los huesos ilíacos. Sí, los huesos ilíacos. Y las espinas isquiáticas y las ciáticas. ¿Sí? Se ubican. Aquí está el sínfisis del pubis y el sacro. ¿Sí? ¿Se orientan? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, nosotros en la terminología tenemos que saber que si tenemos una paciente en decúbito dorsal, o vale decir en posición litotómica, que es la posición litotómica, es cuando tenemos a la paciente echada en la camilla y con las pierneras flexionando las piernas. Entonces, en posición litotómica, la paciente, pues como pueden ver, tenemos que ubicarnos en las posiciones y los extremos que tienen. Este sería el extremo anterior, este sería el extremo posterior, este sería el extremo izquierdo, izquierdo, y este es el lado derecho. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, el punto, el punto para definir la variedad de presentación, variedad de presentación que estoy hablando, es en cuanto a la presentación cefálica y la variedad de esta presentación. El punto referencial es el occipital. El occipital. Doctor, ¿y cómo me ubico? ¿Qué parte es la occipital y qué parte es la frontal? Tal, simple. En la cabeza fetal, sabemos que hasta en promedio los ocho meses, sí, en promedio los ocho meses hasta el año, la última fontanela a encerrarse es la fontanela anterior, la más grande, y la posterior es la que cierra previamente, o sea, a los seis meses en promedio. Pues la fontanela menor es la que nos va, al tacto, pues nos va a permitir definir, en este caso que se trata del lado occipital de la cabeza fetal. Y a su vez, que cuando nosotros palpamos la cabeza fetal, podemos palpar los parietales, la línea interparietal, y aquí la línea que se bifurca en lo que sería hacia el hueso occipital. Entonces, este es el punto referencial. Y si tenemos, en este caso, el extremo anterior y el extremo posterior, diríamos que este occipital apunta, es un occipito ilíaco izquierdo, izquierdo anterior. ¿Por qué? Está al lado izquierdo, pero apuntando hacia adelante. Y lado izquierdo, porque sí está hacia el lado izquierdo, con el punto referencial. Occipito ilíaco izquierdo, hacia el lado izquierdo y anterior. Todo lo contrario, si la línea, la sutura es agital, estaría en este sentido, teniendo la fontanela mayor aquí, y la fontanela menor aquí, que sería un occipito ilíaco izquierdo, pero posterior hacia atrás. ¿Sí? ¿Está clara esta parte? ¿Está clara esta parte? ¿O repito? Sí. Muy bien, no se preocupe. Aquí tengo cabecitas para entrenar. Les dije que el hueso ilíaco viene aquí. Acá tenemos la sínfisis. Vamos a poner un color más claro. Aquí está la sínfisis del pubis. Aquí está la sínfisis del pubis. Esta es la sínfisis del pubis. Acá está el coxis. ¿Sí? Ah, terrible estos dibujos. No vamos a hacer otro. Ya. Ya. Acá está, en este caso, el sacro. Ya. El sacro. Aquí está el sacro. Tenemos al sacro. ¿Listo? Entonces, teniendo en posición litotómica a nuestra paciente, estaríamos, en este caso, viendo, estaríamos viendo, si este es el lado izquierdo de la paciente, y este sería el lado derecho. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Este sería el extremo anterior y este el posterior. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, la variedad de presentación de nuestra paciente, ¿cuál sería la siguiente que les voy a graficar? ¿Sí? Esta es la línea interemisférica, o vale decir, el surco o la línea sagital del cráneo. Los parietales. Aquí tenemos la fontanela mayor. La voy a hacer más grande. Y aquí tenemos la fontanela posterior, la más pequeña. O vale decir que esto se bifurca de esta manera, así, en el occipital. ¿Sí? ¿Sí? Esto viene así. Esto viene así. Listo. Y la fontanela menor es esta. ¿Qué variedad de presentación tiene este feto? Tomamos en referencia el punto occipital, que es el punto de referencia. Doctor, ¿es un occipito derecho o izquierdo? Derecho. Está hacia el lado derecho. Es un occipito ilíaco derecho, doctor. ¿Es anterior o posterior? No, doctor. No puede ser ni anterior o posterior porque está al medio. Está al medio. Pero si este occipital estaría así, ¿no es cierto? Aquí está la fontanela menor y aquí está la fontanela mayor. ¿Sí? Sería un occipito ilíaco derecho también, porque está al lado derecho. ¿Sí? Pero anterior, porque este está yendo hacia adelante. Se está yendo hacia adelante. Y todo lo contrario, si la fontanela mayor está hacia adelante y la menor hacia atrás. Sería un occipito ilíaco derecho también, porque está hacia el lado derecho. ¿Sí? Y posterior, no anterior. ¿Está claro? ¿O no está claro? Dígame, yo repito con todo gusto. ¿Se entiende o no se entiende? Doctor. Sí. ¿Y cómo lo vamos a denominar en la primera figura? Si está al medio, simplemente no... Claro, si está solo al medio, es al lado que está yendo. Miren acá el gráfico. Acá. Si tenemos la línea, en este caso tenemos la línea acá. A ver, no. A ver. Si la línea interemisférica o línea sagital va por el medio, va por el medio, y el occipital está apuntando, por decirlo así, a la línea media, solamente si es derecho o si es izquierdo. Pero como en el lado contrario donde vemos la línea negra está apuntando hacia adelante, porque sabemos que este extremo es el anterior que está hacia la sínfisis púbica, y a la posterior que está el sacro, sería un occipito ilíaco, porque está apuntando al ilíaco, pero a la parte anterior de los ilíacos. ¿Sí? Doctor, ¿y cómo sería un occipito ilíaco puro? Un occipito anterior, no quiero un occipito ilíaco, sino quiero un occipito puro anterior. Entonces, sería que la línea sagital esté yendo por el medio, donde yo vería la sutura, o la, perdón, la fontanela mayor y la fontanela menor acá. O sea, al bebito mirando hacia abajo. ¿Sí? Y viceversa, que la fontanela mayor esté hacia arriba y la menor atrás, sería un occipito posterior. O sea, el bebito mirando adelante. ¿Sí? ¿Se entiende? O hago más ejemplos. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Yo he visto, y también he leído, que se le posiciona cuando está en la línea media, digamos que está en el lado derecho occipito, un ejemplo, ¿no? Occipito ilíaco derecho transverso. Entonces, estaría mal decir así, si es que está en la línea media. No, también lo puedes poner así. También te permite. La tecnología puede ponerlo un occipito, en este caso izquierdo transverso, o un izquierdo derecho. Un izquierdo transverso derecho o izquierdo. Pero si tú te das cuenta, con los puntos que te estoy dando, ya te da una idea de solo poner occipito ilíaco derecho anterior, digamos. Occipito... Derecho anterior, perdón. Occipito derecho anterior. Entonces, si es un occipito derecho anterior, occipito ilíaco derecho posterior, o si es un occipito ilíaco derecho, nada más, sin un occipito ilíaco derecho, tú ves que es un occipito derecho puro, ya no, en este caso, estás entendiendo de que no se está yendo hacia los ilíacos, sino es un occipito transverso puro, o derecho o izquierdo. Sí, pero sí, vale, vale. Puedes también mencionarlo como un occipito ilíaco transverso derecho. O sea, vale decir, sí, podemos poner, lo que quiere decir vuestro compañero es esto, que ponemos la línea este... A ver, un segundo. Lo que quiere decir vuestro compañero es esto. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Sí, la fontanela mayor está aquí, y la fontanela menor está acá. Entonces, este sería un occipito, un occipito, este... un occipito izquierdo, o perdón, un occipito... Este es un occipito izquierdo, porque el... el occipital está yendo hacia el lado izquierdo, o como también podemos denominarlo occipito ilíaco izquierdo, o perdón, occipito izquierdo transverso. Y viceversa, cuando el occipital está acá, también podemos llamarlo como un occipito transverso derecho. No hay problema. Ahora, si también es válido, si te dicen, como hace un rato mencionaba vuestro compañero, voy a insertar mejor texto ya, para no confundirlos. Occipito transverso derecho, occipito transverso izquierdo, o directamente puedes poner un occipito derecho, un occipito izquierdo. porque ahí no te puedes perder. ¿Por qué te digo? Porque sabes si el occipito está en izquierdo, directamente sabes que está en el punto transverso. O si está en el derecho, igualmente. Pero si te dicen un occipito ilíaco anterior, derecho, ¿qué te está diciendo? Occipital, bien, pero se está yendo igual al ilíaco derecho, pero anterior. O sea, o sea que el occipital se estaría yendo hacia el lado derecho. Vale decir, el lado derecho es este lado del paciente, el lado derecho sería este lado, ¿verdad? Entonces graficamos, graficamos hacia este lado, hacia este lado, hacia el lado derecho, donde el occipital, el occipital estaría apuntando a ese lado, y la fontana de la mayor estaría a este lado. O sea, ¿a dónde estaría mirando el bebé? La mirada la tendría hacia el lado izquierdo, la nariz estaría a este lado. ¿Se entiende o no se entiende? Otro ejemplo, doctor, por favor. Muy bien, veo que no está claro, no se preocupen, la idea es que ustedes lo entiendan. Vamos a hacer algo práctico. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejemplo, yo sé cómo, para facilitarles. No sé qué hice. Wow, no sé qué hice. Ya, acá está, esto me va a servir, esto me va a servir. muy bien, estamos en la diapo 3, diapo 4, aquí. Esto me va a servir para ser más didáctico. listo. Listo, entonces vamos a usar esto, aquí. Y esto, vamos a usar, también. ya, acá está, esta imagen me gusta más. Listo. Ya. Listo, acá tenemos la cabecita. ¿Están ahí? Sí, doctor. Ya, listo, ya. Aquí tenemos el extremo, ¿qué extremo sería este? Si tenemos una paciente recostada y ustedes están mirándolo en esta, están mirándole en esta posición, aquí están las piernas, una pierna, otra pierna, aquí está la otra pierna, sí, y estamos frente a ella, a ella. Entonces, quiere decir que si yo estoy mirando los genitales de la paciente en posición litotómica, una posición litotómica es la siguiente. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, acá. ¿Ven las diapositivas o toda mi pantalla? Toda la pantalla. Toda la pantalla. Perfecto. Están viendo que estoy haciendo una búsqueda, sí, en el Google, y pues pueden ver que la posición litotómica es aquella donde la paciente está recostada en decúbito dorsal y tiene las piernas flexionadas, sí, sobre unas pierneras donde podemos ver los genitales, que es la posición para el trabajo de parto, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, quiere decir que si yo estoy frente a ella, este lado correspondería al lado izquierdo y este al lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que este sería el lado derecho, ¿sí? El hueso ilíaco derecho, hueso ilíaco izquierdo, este sería el extremo anterior porque ahí está la síntesis del pubis y posterior porque ahí está el sacro. ¿Correcto? Sí, doctor. Muy bien. Esta es la cabeza del feto, tenemos la nariz del feto y trazamos una línea imaginaria que vendría a ser la sutura sagital. Y aquí al posterior, al extremo posterior, se divide estas suturas para darnos a conocer que ahí está el hueso occipital. Sí, y ahí está la fontanela menor. Y aquí tenemos a la fontanela mayor. ¿Listo? Muy bien. Entonces nosotros, para hablar de la variedad de presentación, o sea, cómo es que encajó la cabeza al canal de parto, tomamos de referencia el occipital. Entonces, pregunto yo, ¿este feto en qué variedad de presentación está ahorita? En estos momentos. ¿Quién me dice? Occipitulíaca anterior. Un occipito puro anterior. ¿Por qué no ilíaca, doctor? Porque no está apuntando el occipital ni al ilíaco derecho ni al ilíaco izquierdo. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Ya, ya voy a quitar esta línea del medio. Pero ustedes ya se imaginan que en la cabeza tenemos el corte central y el extremo occipital hacia atrás. ¿Cierto? Listo. Sí, sería un occipito puro anterior. ¿Por qué occipito puro anterior? Porque se está yendo hacia adelante, no está apuntando a ningún ilíaco. Está yendo hacia la sínfisis del pubis. ¿Sí? Y este sería qué variedad de presentación? Occipito posterior, doctor. Muy bien. Y esta, ¿qué variedad sería? Occipito posterior izquierdo. Occipito ilíaco, occipito ilíaco, porque va al ilíaco, posterior izquierdo, o izquierdo posterior. Muy bien. ¿Por qué está yéndose al ilíaco? ¿Sí? Occipito posterior izquierdo, como lo hice, pero en sí está yendo uno de los ilíacos, occipito ilíaco izquierdo. ¿Sí? ¿Y esta qué variedad sería? ¿Y esa qué variedad sería? Occipito ilíaco anterior izquierdo. Muy bien. Occipito ilíaco anterior izquierdo. Y esta, que decía vuestro compañero, que puede hacer un occipito ilíaco transverso izquierdo o un occipito ilíaco izquierdo, porque se está yendo al ilíaco izquierdo. No se está yendo ni adelante ni hacia atrás. ¿Me entienden? A eso me refería. ¿Ahora se entiende? Sí, doctor. Muy bien. Para terminar, ¿qué variedad de presentación es este? Occipito ilíaco anterior derecho, doctor. Muy bien. Occipito ilíaco anterior derecho. ¿Y este? Occipito ilíaco anterior derecho. Muy bien, doctores. Entonces, la variedad de presentación más frecuente en el trabajo de parto es el occipito ilíaco en este caso derecho anterior. No se olviden. Esta. Y esta es igual en el gráfico, miren. En el gráfico, ¿qué variedad es esta de presentación? Aquí está. ¿Quién me dice? Occipito ilíaco anterior izquierdo. Muy bien. Esa es la variedad de presentación más frecuente. Ya vamos a hablar de mecanismo de trabajo de parto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Continuemos. Entonces, como hay las variedades de presentación y eso viene en el examen, y supongamos que hay estas estas tres alternativas y la pregunta es ¿cuál es la variedad o la variedad de presentación más frecuente en el trabajo de parto? Y viene esta alternativa. Occipito ilíaco occipito ilíaco y no es cierto. Ahí. A ver. Occipito ilíaco izquierdo anterior. Occipito ilíaco izquierdo anterior. ¿Sí? o anterior izquierdo si quieren ponerlo. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta sería esta. Muy bien. Muy bien. Entonces, sigamos. La pelvis materna tiene sus diámetros. ¿Sí? ¿Sí? Tiene sus diámetros. Y ustedes ya lo tienen en mente. Ya hicimos pelvimetría, ¿no es cierto? Ya hicimos pelvimetría. ¿Sí? Ya hicimos pelvimetría. En la cual, pues, nosotros vemos que estos diámetros tienen que estar relacionados con los diámetros de la cabeza. Donde el diámetro máximo de la cabeza fetal es de 13.5. Entonces, yo pregunto, ¿cuánto es el diámetro en este caso, en los diámetros anteroposteriores, ¿cuál es el diámetro conjugado vera obstétrico? 10.5, doctor. Muy bien, doctor. ¿Y por qué es importante recordar? Porque el diámetro ofrecido durante el trabajo de parto es el de vértex, el vértice de la cabeza. O sea, este. Normalmente el feto durante el trabajo de parto lleva el mentón al pecho, pega al pecho y ofrece este diámetro. ¿Sí? Ofrece este diámetro que es de 9.5 centímetros. Y pregunto, nuevamente, ¿cuánto mide el conjugado obstétrico, Vera? 10.5. 10.5. 10.5. Que esto da, ofrece el diámetro para que la cabeza fetal pueda pasar, pueda pasar a través, en este caso, a través del canal de parto. Pero, si el feto empieza a ser, en este caso, deflexiones, que son las famosas deflexiones, en este caso, las alteraciones del trabajo de parto, es que si el feto, en este caso, se presenta de frente o se presenta de cara, ¿sí? Los diámetros aumentan. Si está de frente, pues está en 12 centímetros, se incrementa el diámetro. Y si está de cara, pues hasta 13.5. Y ustedes saben que para atravesar esto, con estas medidas, atravesar el estrecho superior, es posible, sí, pero es traumático. Es por eso que la cabeza se llega a moldar y en su defecto, hasta genera las máscaras equimóticas. O sea, se congestiona tanto la cara del feto durante el trabajo de parto que salen todas equimóticas, o sea, con lesiones. O sea, es por esto, hay razón. ¿Cuánto mide el diámetro biciático? ¿Cuánto mide el diámetro biciático? 10 centímetros. 10, doctor. Muy bien. ¿Y cuánto mide el extremo biparietal? 9.5. ¿Qué les parece? O sea, estas medidas no son por gusto, vuelvo a mencionar. Son espacios por donde tiene que pasar la cabeza fetal. Por eso es que cuando se sospecha un feto macrosómico y demás, decimos, pues no va a pasar por ahí la cabeza al feto. ¿Sí? ¿Sí? Sin embargo, sin embargo, la naturaleza es increíble, es sabia, que permite que la cabeza fetal, por más grande que pueda ser, pues se amolde, ya que las fontanelas se cabalgan entre sí, se cabalgan, se sube una sobre otra, disminuyendo incluso el diámetro y es por eso que en algunos, en algunos casos, dicen, doctor, pero yo parto con 4 kilos, 500, 4 kilos, 200, se llevó a moldar, ¿cierto? Pueden salir, pero la otra posibilidad es que simplemente no atraviesen el canal de parto o la cabeza fetal llegue a pasar el canal de parto, pero más no los hombros. Entonces, se estanca en el trabajo de parto y con el riesgo de fractura de hombros y el riesgo de fractura de clavículas, básicamente, en atascamiento por hombros, la clavícula se astilla, ya sea hacia abajo o hacia arriba y lesiona el plexo brachial y al lesionar el plexo brachial pues pasa que hay lesión en este caso de nervios del miembro superior para lo que hay en este caso una patología asociada que se llama la parálisis de Herb-Duchenne. La parálisis de Herb-Duchenne, este doctor describió esta lesión que se da por lesión del plexo brachial y pues genera parestesia o la plejía del miembro superior afectado, del miembro superior afectado y al tener este miembro superior afectado pues pasa de que hay hay la parecia de este miembro no la puede movilizar y hay una parálisis en este en este miembro afectado y pues no tiene un tratamiento o no se puede revertir esta lesión. Mucho cuidado. En los diámetros en este caso de la cabeza fetal típica pregunta examen es ¿cuánto mide el diámetro biparietal? 9.5 El bitemporal 8 centímetros y si relacionamos con el diámetro biciático a 10 centímetros genial ese es en el estrecho medio ¿no es cierto? Entonces también tenemos anteroposteriores que son el suboccipito frontal que es de 10.5 ¿sí? ¿y cómo lo vemos? el suboccipito frontal de 10.5 o el que nos interesa más es el de vértex ¿sí? o el suboccipito pragmático esa es la esa es la esa es la la flexión que hace el feto para poder pasar en este caso este a través del canal de parto es el menor diámetro de 9.5 ya van a repasar estos diámetros que son pregunta examen el suboccipito frontal suboccipito pragmáticos occipito frontal y el en este caso el cincípito mentoniano o suboccipito mentoniano ¿sí? que es el mayor de los diámetros ¿sí? entonces este este en el cincipucio en el cincipucio hacia el mentón es el mayor diámetro ¿sí? ¿sí? no se olviden esa es la presentación de cara pues es la de los que no salen muy bien el objetivo general es que el feto atraviese el canal de parto y salga a través de este y esto se consigue gracias gracias y de inicio al encajamiento al descenso y al desprendimiento primero el feto desciende desciende a través del canal de parto el encajamiento que en el diámetro biparital atraviesa el estrecho superior de la pelvis materna o sea en el encajamiento el feto atraviesa este estrecho superior posteriormente desciende a través del canal de parto ¿sí? donde hay un descenso a través del canal de parto y que el feto avance y progrese y atraviesa este canal de parto en el descenso el desprendimiento es que la la presentación y el feto salga al exterior entonces tenemos el descenso 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 en este caso tenemos el descenso a este nivel ¿sí? el encajamiento perdón el descenso y el desprendimiento no se olviden encajamiento el estrecho superior descenso está pasando a través del canal de parto y el desprendimiento cuando ya pasó la cabeza ¿sí? y para lograr lo anterior cada momento debe realizar unos movimientos ¿y cuáles son doctor? en el encajamiento o sea cuando el feto está llegando hacia la pelvis materna ¿no es cierto? hay tres movimientos la orientación la flexión y el asinclitismo la orientación es cuando ya el feto empieza a dirigir el vértex hacia el estrecho superior y cuando ya el feto empieza a pegar el mentón hacia el pecho y existe el asinclitismo ¿qué es el asinclitismo? típica pregunta de examen vamos a ver acá tengo a que era a ver voy a aprovechar el gráfico que teníamos arriba este ya voy a a sacar esta imagen esta imagen me gusta para este este listo ¿están atentos? sí ya cuando desciende la cabeza fetal en el canal de parto hay un momento donde la línea la línea la línea sagital se desvía ya sea hacia la cara anterior o la cara posterior ese es un asinclitismo cuando se define como asinclitismo como la pérdida de relación de la línea sagital con el corte transverso de la pelvis materna o del estrecho si la línea sagital está yendo por el medio es sinclítica o sea está yendo recto por decirlo así y cuando esta línea es línea sagital se desvía hacia la parte anterior el occipital que se ofrece más es hacia atrás hacia el sacro entonces ese se llama un asinclitismo posterior porque el parietal se está ofreciendo más hacia atrás y este parietal no y un asinclitismo anterior todo lo contrario cuando el parietal se muestra hacia adelante y no hacia atrás y eso se evidencia cuando esta línea sagital está más pegada hacia el lado posterior donde te ofrece mayor visión o al palpar en este caso el parietal el hueso parietal ese es un asinclitismo ¿sí? muy bien entonces en el segundo momento que es el descenso a su vez se tiene dos movimientos que es el descenso propiamente dicho y una rotación interna rotación interna es hacia las agujas del reloj o contra las agujas del reloj hacia las agujas del reloj esa es una rotación externa y en contra de las agujas del reloj esa es una rotación interna o sea dice que el feto desciende hacia la cabeza fetal ¿sí? en occipito ilíaco en occipito ilíaco occipito ilíaco izquierdo anterior y hace una rotación interna o sea lleva lleva la cara hacia abajo hace una rotación interna para de ahí nuevamente restituirse al nacer ¿sí? al nacer extiende y vuelve vuelve a posicionarse al hacer una otra rotación externa ya no una interna para salir ahorita vamos a hablar de esos momentos pero les estoy dando la idea entonces y en el tercer movimiento como les decía hacía la rotación externa yo también hace el movimiento de deflexión o sea levanta la cabeza ya no pega el mentón al pecho restituye esa posición y hace la rotación externa ya muy bien doctor no entendemos no se preocupen ahorita lo vamos a hacer en la orientación hay un hay una es un es un momento donde acomoda el diámetro occipito frontal ¿sí? que puede ser un problema con el diámetro más favorable al estrecho superior de la pelvis o sea el occipito frontal encaja encaja sobre el estrecho superior de la pelvis ¿no es cierto? ese es en el estrecho superior porque después ¿qué tiene que hacer el bebé? después tiene que flexionarse obligado para ofrecer el menor diámetro el vértex ¿sí? sí dijimos que el diámetro en este caso el occipito frontal es de 12 centímetros y el diámetro mayor es el es el sub-mento sincipucio o sea del occipito más del occipito la parte más alta vamos a decir con el mentón ese es el diámetro mayor de 13.5 ¿ya? pero en sí nosotros lo que queremos es el sub-occipito pragmático que nuevamente menciono y repito que el feto lo logra al flexionar la cabeza o al pegar el mentón al pecho donde obtenemos un diámetro de 9.5 centímetros por la flexión de la cabeza muy bien aquí está miren aquí vemos que el encajamiento en el encajamiento el feto hace una flexión en el fondo de útero y contracción presionan sobre las nalgas fetales la columna vertebral y el bebé hace la primera palanca corta y alarga la articulación atlanto-occipital al flexionar al flexionar ofrecen el menor diámetro que es el sub-occipito pragmático sí 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 el sub-occipito pragmático que ofrece para que pueda pasar a través del estrecho superior y de ahí restituye o vale decir de hacer una flexión externa o límite una flexión donde hace la primera palanca para pasar al entrar al estrecho superior sí ahora aquí están los asinclitismos cuando yo les decía el asinclitismo el feto se dice que es sinclitico cuando cuando desciende por el canal de parto desciende por el canal de parto sí por el canal de parto desciende de modo simétrico ¿a qué me refiero? que la línea sagital es equidistante a estos dos extremos entre la sínfisis y el sacro sí la sínfisis y el sacro sí entonces si está al medio ese es un es un descenso sinclítico un asinclitismo es cuando esta línea se sale de esta de esta área equidistante entonces el parietal que se ofrece en este caso al tacto en mayor amplitud depende de esto para nombrar en este caso el tipo de sinclitismo que existe sí entonces este movimiento que hace bajado de campana el bebé hace dos movimientos un sinclitismo anterior y posterior donde mueve la cabeza de arriba abajo y es otra palanca es como que ustedes traten de ponerse una chompa de un lado para otro mueven la cabeza entonces estos movimientos de sinclitismo también los hace el bebé de sinclitismo o sea primera palanca flexiona la cabeza y se restituye segundo movimiento los del de sinclitismo o sea lateraliza la cabeza para poder encajar una vez realizado los tres movimientos ¿sí? más un leve descenso la cabeza ya está encajada o sea descendió y se encajó ¿sí? ¿hasta acá está claro? ¿sí? ¿me están escuchando? sí doctor muy bien una vez que el descenso propiamente dicho la cabeza tal como se encajó en el diámetro oblicuo izquierdo ¿sí? en el diámetro oblicuo izquierdo o sea en el occipito ilíaco izquierdo anterior a eso se refiere porque dijimos de que el diámetro mayor en el estrecho superior en los diámetros oblicuos ¿cuál era? ¿el izquierdo o el derecho? en el estrecho superior de la pelvis ¿cuál es el diámetro mayor? ¿el oblicuo derecho o el oblicuo izquierdo? el izquierdo por eso les decía si un feto está en en dorso izquierdo va a favorecer que la cabeza o sea el occipito ilíaco izquierdo anterior permita de que el feto descienda más rápido puede venir en derecho puede puede encajar un anterior un posterior pero el trabajo de parto se retrasa a eso se llama distocias del trabajo de parto pero el occipito ilíaco izquierdo es el más frecuente ya que está si ustedes se fijan la paciente está de perfil el lado izquierdo sería al fondo y el lado derecho la imagen queda hacia nosotros y el feto está en dorso izquierdo ¿se entiende? entonces pasa hasta llegar al piso de la pelvis hasta el músculo elevador del ano o hasta las espinas espinas ciáticas ¿sí? que sería ¿qué plano de Hochi? espinas ciáticas estación en Lee y ¿qué plano de Hochi? a nivel de espinas ciáticas ¿qué estación es? tres espinas ciáticas ¿es qué estación? estoy hablando de Lee cuando digo ¿en qué estación? cuando les digo cero bien estación cero ¿y en qué plano de Hochi? tres en el tercer plano de Hochi generalmente el descenso es sinclítico ¿ves? como les estoy diciendo es sinclítico o sea mueves la cabecita lateraliza lateraliza y se restituye al área central pero aquí también hay una patología cuando no se restituye y este sería un asinclitismo anterior porque está ofreciendo el occipital hacia adelante o perdón un posterior porque el occipital más está ofreciendo hacia el lado posterior y viceversa si esta si si esta a ver nos corregimos estoy confundiéndonos este es un asinclitismo ya este es un asinclitismo anterior porque la línea es agital seguido atrás y el parital que más se ofrece es hacia adelante ese es un asinclitismo anterior y si la línea es agital estaría por acá por acá el occipital que más se ofrece es hacia acá hacia atrás ese es un asinclitismo posterior ¿si? ¿está claro? si ¿si? muy bien listo entonces sigamos la rotación interna es cuando el feto hace un movimiento de la cabeza o sea rota la cabeza ¿si? en sentido antihorario dijimos que una rotación interna es contra las agujas del reloj y una rotación externa es hacia las agujas del reloj o sea que nosotros estamos seguimos mirando a la paciente a nuestra paciente ¿si? en decúbito supino y vemos que la pelvis la vemos imaginariamente con horas 12 con las agujas del reloj 12 aquí sería las 6 ¿aquí qué horas serían? ¿dónde está el punto rojo qué horas sería? si son las 12 acá las 6 abajo a este lado el lado izquierdo ¿qué horas serían? 10 9 9 3 y 9 así es nuestro reloj fíjense su reloj de repente el de ustedes es distinto pues es así un reloj las 12 las 3 las 6 las 9 porque está yendo en el sentido de las agujas del reloj a lo que tú estás mirando entonces que si el feto hace una rotación interna ¿para dónde iría para dónde iría la cabeza? ¿para el lado para vuestro lado izquierdo o para el lado derecho? rotación interna estoy hablando derecho para vuestro lado derecho vuestro lado derecho pero con fines didácticos sabemos de que la madre al mirar está yendo hacia el lado izquierdo porque ya está frente hacia nosotros o sea si ustedes ponen al frente de ustedes a alguien y lo miran y le dicen levanta la mano izquierda tú levantas la mano izquierda y el que está frente a ti va a levantar la otra mano en este caso su izquierda que para ti sería tu derecha ¿me entienden? ese es el cambio ¿ya? ¿se entiende esa parte ¿verdad? tienen que ubicarse ahí ¿o no está clara? doctores pregunten por favor yo quiero que salgan sin dudas de acá ¿repito? sí por favor doctor claro que sí con gusto no se preocupen cuando ustedes miran a la paciente le estamos mirando o sea estamos mirando aquí en la paciente en trabajo de parto estas son las nalgas de la paciente aquí están las piernas y acá está el pubis entonces aquí está la vagina frente a nosotros yo pregunto este lado ¿qué lado corresponde a la paciente? ¿qué lado de la paciente es? ¿qué brazo de la paciente está este lado? izquierdo izquierdo este lado sería el derecho ¿cierto? muy bien si miramos de frente y queremos graficar horas de reloj ahí sí respetamos nuestro tiempo porque los que van a definir a qué horas está somos nosotros entonces aquí sería las 12 aquí sería las 6 aquí ¿qué horas sería? 3 las 3 y aquí las 9 listo la rotación miren su reloj y normalmente una rotación externa es hacia el lado que va el reloj o sea las 3 las 4 las 5 las 6 y una rotación que va en contra es la rotación interna que se vea en contra de las agujas del reloj entonces la pregunta es dice que al llegar al tercer plano de Hodge o sea a nivel de las espinas asiáticas la cabeza esa es la rodilla del parto se la llama así también la rodilla del parto porque miren yo no miento acá está una rodilla esto es una rodilla ¿sí? esto es una rodilla por eso se llama así la rodilla del parto es donde el feto realiza una rotación interna hace un movimiento de rotación de 45 grados para vencer la rodilla entonces si tu feto ingresó en occipito ilíaco izquierdo anterior o izquierdo anterior ingresó ingresó con asinclitismo y se restituyó se restituyó mirando hacia abajo entonces tu feto va a hacer una rotación interna ¿hacia dónde? 45 grados 90 grados sería en ángulos 45 45 grados acá hay 90 entonces llevaría el occipital hacia acá a este sentido hace una rotación interna en esta rotación interna donde lleva el occipital en contra de las agujas del reloj si te estaba en las 12 probablemente la lleve a las 10 o a las 9 ¿por qué digo probablemente? porque no es exacto en qué horas vas a encontrar el occipital pero si sabes que primero va a ser una rotación interna y en esta rotación antihoraria vence vence la rodilla entonces es donde el bebé sigue descendiendo sigue descendiendo vence con una rotación interna gira gira ¿sí? gira y se posiciona en este caso a horas 12 puede ser o horas 10 aquí en lo que estaba en un occipito ilíaco izquierdo anterior se hace un occipito este un occipito púbico anterior y ya no sería un occipito sacro ¿sí? un occipito púbico anterior o un occipito sacro ¿sí? ¿sí? ¿se entiende esa parte? ¿se entiende esa parte? o repito no hay problema yo repito repítalo doctor claro que sí ya dijimos que el feto va a ser una rotación una rotación interna que pasando el estrecho superior el estrecho superior en este caso el feto lo hace en un occipito ilíaco izquierdo anterior que es la variedad de presentación más frecuente una vez que hace el sinclitismo hace un asinclitismo y desciende en sinclitismo pues el feto que está ingresando en el occipito ilíaco izquierdo anterior se restituye en 45 grados 45 grados en una rotación interna y eso hace que el occipital que estaba a esta altura en 45 grados retorne aquí y el feto se localiza en un occipito anterior occipito púbico anterior ¿por qué occipito púbico? porque el occipito está púbis anterior occipito anterior occipito púbico anterior si el occipital estaría hacia atrás sería un occipito posterior occipito sacro posterior también lo pueden llamar así ya pero aquí es donde se restituye hacia 45 grados como occipito anterior eso es lo que te dice al hacer este movimiento de rotación el feto ya vence la rodilla está venciendo vale decir el plano 3 o sea ya logra pasar las espinas asiáticas porque eso es lo que te está diciendo ¿sí? muy bien una vez que hace la rotación interna conjuga su diámetro suboccipito brecmático suboccipito brecmático entonces si ustedes pueden ver que acá ya está llegando básicamente al coxis con el diámetro antero posterior del estrecho inferior de la pelvis o sea ya está acá abajo más favorable pubococcis para pasar también este segmento ¿se acuerdan que aquí el pubis o perdón el sacro hacía movimientos de retropulsión donde normalmente de 9 centímetros podía retornar en este caso hasta 10 ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? entonces precisamente eso explica el por qué también el coxis cede espacio hacia la variedad hacia el menor diámetro de presentación del feto que es el brecmático ¿no? ¿sí? la rotación a ver ¿dónde estamos? ya aquí viene el momento donde está la rotación interna seguimos donde el faccilumus de flexión en este caso en la cabeza es en sentido anteroposterior ¿a qué se refiere? que en el movimiento la cabeza queda en óptima posición para el desprendimiento o sea ya para la salida eso es lo que te está indicando que el bebé lleva el mentón hacia el pecho ¿sí? y ¿dónde ocurre la deflexión? el movimiento de cornaje aquí está el bebé lo que está flexionado desciende y llega llega hacia el borde inferior del pubis para hacer una palanca como quien dice para apoyarse aquí con el occipital para lograr salir a través del canal de parto el movimiento en cornada o cornaje avanza y retrocede luego de contracción y empujo ¿sí? y la cabeza en occipito pública ¿por qué? porque el occipital está hacia pubis ¿sí? y hay oposición de la vagina vulva y periné y el periné se abomba y el ano se abre ahorita vamos a ver eso ¿a qué se refiere el doctor con esto? este es el momento el momento de desprendimiento o el de deflexión es donde el feto pues puede desgarrar el periné porque el diámetro aumenta y es en este momento donde nosotros tenemos que tener cuidado que el bebé no haga el movimiento de cornada ¿a qué me refiero que no haga el movimiento de cornada? o sea que este movimiento no sea brusco no sea violento porque al aumentar el diámetro el mentón termina desgarrando el periné es por eso que ponemos una mano en la cabeza vale decir en la cabeza evitando de que haga el cornaje abruptamente eso les voy a mostrar en el video ¿ya? ¿sí? ese es el de deflexión o sea la extensión en la cabeza cuando vemos en este caso la deflexión vemos como ya la cabeza está bombando está bombando y es donde el periné ya va dilatando la vagina también para que pues permita la salida de la cabeza fetal es donde está coronando el feto ¿sí? cuando se logra un buen en este caso hipomocleon del occipucio vale decir en este caso en la acomodación ¿sí? debajo del pubis inicia el desprendimiento fetal el hipomocleon o el movimiento de palanca ¿sí? en el periné aparecen los parietales y la fontanela mayor ¿sí? y el feto está mirando hacia abajo ¿sí? cabeza coronando y raíz de la nariz en contacto con el coxis sale el resto de la cabeza mirando al suelo y el occipucio en dirección al pubis claro el occipital hacia arriba ¿sí? muy bien aquí podemos ver que el feto está en occipito ilíaco izquierda anterior y el movimiento de restitución de los 45 grados en sentido antihorario hacen que el feto mire hacia abajo lo que les decía aquí arriba que estaba primero en occipito ilíaco anterior y el hecho de que haga la rotación interna hace de que el occipital se ponga hacia el pubis ¿sí? ¿sí? ¿hasta que está claro? ¿hasta que está claro? muy bien el desprendimiento o restitución favorece y acompañan ¿no es cierto? al movimiento de los hombros por lo que por lo tanto son consecuencia del mismo la restitución es el movimiento espontáneo que hace que la cabeza recupere su relación anatómica con los hombros o sea con el diámetro biacromial que es perpendicular al diámetro occipito frontal que es un movimiento antihorario perdón un movimiento horario en 45 grados ¿cómo estaba el feto? al inicio estaba con el occipital hacia pubis y eso lo logró gracias a un movimiento ¿qué movimiento? antihorario y ahora tiene que hacer un movimiento horario para restituir la posición hacia en este caso en relación a los hombros los hombros están viniendo en este caso un diámetro entero posterior estos son los hombros ¿sí? ¿sí? para restituirlos entonces ¿qué hace el el perdón estas son las orejas y estos son los hombros los hombros para restituir la posición a donde el feto hace un movimiento hace un movimiento en este caso este horario ¿sí? horario ¿sí? hace un movimiento horario para que el occipital nuevamente vaya a un occipito ilíaco anterior y pues el feto en este caso está mirando esta es la nariz del feto está mirando hacia un occipito o perdón o está mirando hacia el ilíaco posterior este derecho pero para que esto esto logremos de que el feto esté mirando adelante y los hombros en relación hacia la mirada anterior porque imagínense que los hombros en este caso los hombros estén en diagonal y la cabeza rotada hacia este extremo hacia este extremo o sea la nariz mirando a este lado nos va a complicar el desprendimiento de hombros ¿qué es el desprendimiento de hombros? el traccionar la cabeza hacia abajo y permitir la liberación del hombro anterior y posteriormente del hombro posterior para el expulsivo repito el movimiento de restitución es el retorno del occipital que estaba a nivel de pubis hacia la posición inicial de encajamiento que es el occipito ilíaco izquierdo anterior ¿sí? y la rotación externa la rotación externa ya también es la que realiza una vez que los hombros realizan su rotación interna los hombros que estaban en este caso en la posición anterior esta posición los hombros hacen una rotación interna o sea que se se localizan en el diámetro transverso que es el más amplio para la salida de hombros ¿sí? entonces la rotación externa es una vez que se realizan que realiza una vez que los hombros realizan su rotación interna que es un movimiento horario de 45 45 este 45 grados ¿sí? muy bien el objetivo el objetivo general es que los hombros avancen por el canal de parto y salgan al exterior mediante su encajamiento descenso y desprendimiento y por su cercanía se da simultáneamente en este caso a la acomodación de la cabeza o sea vale decir a la flexión a la flexión y rotación interna ¿sí? muy bien en los hombros en los hombros en el encajamiento ¿qué pasa? orientación oblicuo derecho ya es perpendicular a la cabeza el diámetro vía cromial pasa al primer plano de Hodge ¿sí? el primer plano de Hodge pasa en los hombros y los hombros ya están encajados el descenso se da en este caso en oblicuo derecho o sea todo lo contrario al oblicuo izquierdo que maneja la cabeza fetal ¿sí? muy bien la rotación interna es una rotación horaria de 45 grados y se da a llegar a la rodilla del parto y al canal de parto y el diámetro problema es el diámetro vía cromial o sea el máximo diámetro entre los hombros y que se conjuga con el más favorable del estrecho inferior de la pelvis en este caso materna antero posterior y la rotación interna durante la rotación interna es vencer la rodilla y colocar el tronco en el facilimus de la flexión o sea tronco y flexión lateral y donde vemos que el hombro anterior en el hipoclomium debajo del pubis en este sector que es el hipoclomium y el hombro posterior hacia la concavidad del sacro el que se desprende es el hombro anterior y el que se desprende posteriormente es el hombro posterior o sea el desprendimiento anterior y desprendimiento posterior desprendimiento y la expulsión de los hombros ya es cuando podemos ver a la cabeza cuando sale el feto y hace su rotación externa ¿sí? y durante la rotación externa que es simultáneo es donde se libera el hombro anterior y posteriormente el hombro posterior ¿sí? muy bien estos son los movimientos ¿sí? los movimientos cardinales del trabajo del mecanismo de trabajo de parto que los voy a resumir de una mejor manera para ustedes porque acá se van a marear y se viene una mnemotecnia que se llama de fre fre primero está el descenso encajamiento flexión rotación ¿cuál es la primera? la rotación externa interna rotación interna extensión que es donde es el movimiento de palanca ¿no es cierto? o el cornaje o la cornada ¿qué rotación viene después? externa claro y expulsivo o sea o sea ya ya es la liberación de los hombros o liberación de hombros o también en este caso lo llamamos ya el desprendimiento de hombros o el expulsivo ¿no es cierto? ¿sí? y eso es todo todo se resume en esta mnemotecnia de fre re para que nunca se olviden pero lo que hice es explicarles cada movimiento cardinal que hace el feto ¿sí? sí doctor muy bien preguntas hay una en el chat creo a ver vamos a ver ah no alguien entró a la clase pensé que era una pregunta en el chat ¿alguna pregunta doctor? acá está levantando la mano Lucero creo que decía doctor sí disculpe ¿podría volver a explicar la parte del asenclitismo? claro que sí ¿dónde están las diapositivas? ya vamos a poner acá un mejor gráfico ahí me faltó ya bien ¿dónde vamos a usar? ya este gráfico me gusta cuando hablamos del descenso del encajamiento y el descenso ¿se acuerdan? el feto normalmente hace un movimiento ¿no es cierto? hace un movimiento donde encaja el estrecho superior para poder hacer el encajamiento y posteriormente descender a través de la rodilla que es este extremo el estrecho medio en este momento donde el bebé tira en este caso la cabeza hacia el extremo posterior y posteriormente la anterior es donde hace un movimiento de acomodación y un sinclitismo sinclitismo ¿a qué se refiere? que este movimiento que hace restituye la cabeza al área central ese es un sinclitismo normal donde en este caso en la sutura sagital es equidistante a sacro y a pubis ese es un sinclitismo normal un sinclitismo es cuando esta línea se desvió adelante o atrás o sea donde hay menor medida acá y menor medida allá y el solo hecho que se mueva ya los diámetros varían y si ustedes lo rotan y acá está miren este diámetro ya varió con este diámetro y esos sinclitismos también obstruyen el parto como les decía un sinclitismo anterior va a ser dependiendo al parietal que se ofrece este parietal se ofrece más adelante o atrás este de acá sin leer solamente analizando hacia dónde está yendo más este parietal adelante atrás en relación a pubis es acro este parietal a dónde se dirige más o a dónde se ofrece más hacia pubis ese se llama un sinclitismo anterior ¿sí? ¿sí? y un posterior es cuando en este caso la línea sagital se desvió ¿no es cierto? hacia pubis pero la fontanela que se ofrece más es hacia el lado posterior hacia sacro ese es un sinclitismo posterior y es simple de analizar cuando hablamos de un trabajo de parto vemos que la cabeza está alta y la estructura sagital está más desviada a pubis ese es un sinclitismo posterior y como ustedes pueden ver son las cabezas que no encajan no encajan un sinclitismo anterior todavía se puede acomodar pero un posterior no como en el gráfico se cabalga incluso a pubis y no desciende y se torna un trabajo de parto disfuncional porque la cabeza no desciende si te preguntan ¿cuál de los sinclitismos sí tiene chance de parto vaginal o anterior? ¿cuál de los sinclitismos son los que obstruyen el trabajo de parto un posterior? así es ¿sí? ¿está claro? Lucero ¿está claro? no doctor muchas gracias muy bien ¿alguna duda autores? ¿preguntas? ah el video el video el video ya vamos a ver el video mientras saliste si hay alguna pregunta por favor ¿ya? tenemos uno acá de parto ya en este video ¿me escuchan verdad? sí doctor ya van a ver cómo es que se realiza el movimiento de rotación interna ¿sí? la cabeza va a rotar hacia adentro y posteriormente se restituye y cuando hablamos ya de que en este caso la cabeza está bombando ¿qué movimiento ya está haciendo el feto? ¿qué movimiento cardinal ya está haciendo cuando el feto ya está para bombar para bombar el esto para bombar la vagina la vulva jornada y en qué momento ya estamos en el de extensión o de flexión ¿no es cierto? porque sabemos que primero se flexiona y de ahí tiene que deflexionar y está llevando el occipital hacia pubis para palanquear la cabeza mirar hacia arriba y eso es lo que está haciendo ¿sí? ¿sí? ¿se entiende? y ahí es donde miren ahí es donde miren y inmediatamente está empezando a coronar ¿sí? y miren la mano cómo pone la mano y abajo está protegiendo el periné con estas gasas está comprimiendo el periné para que el periné no se corra no se desgarre ¿ya? y miren miren cómo está protegiendo la cabeza y evitando de que haga el cornaje está evitando entonces a la madre ahí está evitando porque el occipital pubis está acá arriba todavía ¿no es cierto? por dentro y el bebito lo que está haciendo es eso está extendiendo la cabeza está haciendo este movimiento y se está protegiendo que pues este movimiento de cornaje o de cornada no sea abrupto porque si no se abre el periné porque se estaría ofreciendo el mayor diámetro ¿sí? entonces aquí a la paciente pues se le indica de que puje y siempre siempre alentar a la paciente ¿no? alentar alentar a que la paciente pueda hacerlo porque si nosotros no estamos apoyando durante un trabajo de parto pues en lo psicológico no ayudamos a que la paciente pues este haga un buen trabajo de parto refiriéndome al pujo adecuado ¿no? ¿ya? muy bien ahí te vamos a ver vamos a adelantar aquí estamos esperando a que la paciente pues y no apurarla ¿no? no estar presionando nada porque el bebé hace sus movimientos cardinales como de esa y está miren ahí está está apujando voy un poco antes para que puedan ver como ya va rotando la cabeza miren y está haciendo en este caso ya la rotación externa ¿sí? miren como la cabeza va rotando va rotando dando una rotación externa y ya vas protegiendo la cabeza ¿sí? en el caso de este bebé es un bebé en dorso derecho que salió al tiro ¿por qué? porque pues este feto este feto estaba haciendo un sufrimiento fetal miren como tenía el cordón incluso enredado en los enredado en los pies vamos a ver vamos a ver otro vamos a ver otro pueden ver ¿verdad? ¿están viendo? sí doctor muy bien vamos a ver hay más videos estos son reparos que hubo a ver aquí ya que igualmente este es otro paciente ¿sí? pues durante el trabajo de parto es frecuente ver que la paciente pues defeque ¿sí? durante el trabajo de parto antiguamente lo digo así incluso en el trabajo de parto teníamos que rasurar a la paciente ponerle ese enema acá está haciendo una episiotomía mediano lateral ¿qué lado? ¿derecho o izquierdo? ¿depiciotomía? ¿qué lado es? ¿derecho o izquierdo? ¿derecho? ¿qué músculo se está seccionando? ¿qué músculo se está seccionando? miren como protege el periné para que no se no se corra doctor ¿y por qué en una silla y en otras no hay picio? pues si vemos que el periné cede como en el caso anterior no hay necesidad de este hacer el no hay picio sí pero si no cede sí hay que ayudarlo porque este bebé tenía un diámetro biparietal de 98 grandecito más de 92 que fue ideal por eso se le hizo un oficio para ayudarlo miren miren como el bebé hace el cornaje según ustedes el bebé está siendo pujado enteramente por la madre no el bebé está haciendo el cornaje se ve como la cabeza tiende a ir hacia arriba y sale la cabeza fetal ¿sí? ¿sí? y lo que hay que proteger es que el periné no se corra y a la vez no se contamine porque evitar que la paciente se defeque no es difícil la idea es que nosotros trabajemos protegiendo en este caso tanto el periné y pues la zona de la episiotomía ¿qué músculos se seccionan en una episiotomía doctores? ya tienen pregunta examen eso va a entrar ¿cuál más? el transverso superior muy bien transverso superficial transverso superficial eso se secciona ya tienen una pregunta examen es lo importante de estar en clase miren miren ahí ahí es donde ya termina la rotación y ahí es donde la paciente va a pujar y lo que está protegiendo acá el personal es presionando la cabeza un poco hacia abajo para evitar el cornaje porque miren miren cómo va la cara hacia adelante ahí está pujando ¿ven? y se está yendo y ahí está terminando de hacer en este caso es una rotación interna todo lo contrario a un externo ¿por qué? porque es un feto en derecha el dorso está al derecho cuando es un feto en izquierdo se presenta en izquierda se restituye la presentación y en un derecho es complicado miren para el desprendimiento de hombros tiene que traccionar desprende el hombro anterior y es un feto grandecito por eso se le ayuda arriba en segmento y de ahí el posterior vuelvo a repetir como es un feto grandecito ¿sí? entonces siempre se agarra el feto de la cabecita y se tracciona sostenido ¿sí? hacia abajo para que desprende el hombro anterior miren el hombro anterior ya desprendió una vez que desprende el hombro anterior a la paciente le exigimos que puje ya desprende solo el hombro posterior y cuando no desprenden los hombros pues es cuando sabemos de que los diámetros no son adecuados no es una pelvis adecuada y peor si nosotros no evaluamos consideramos que es un feto grande ¿sí? muy bien aquí ya se está haciendo la recepción de recién yo que ustedes lo hacen en un alto ¿no? así es así es muy bien preguntas doctores muy bien listo entonces son las clases por el día de hoy tenemos la última clase el día miércoles ¿sí? el día miércoles tenemos la clase de parto podálico y este puerperio ya que voy a hacerlo resumido o sea lo más más importante tampoco no les voy a dar algo muy muy resumido porque ustedes tienen que aprender me refiero voy a poner la carnecita porque ustedes necesitan eso para no solamente el examen sino lo apliquen en los hospitales ¿sí? y atentos por favor para el día miércoles y el examen es el día jueves a la una de la tarde las 13 horas ¿sí? ya va a estar programado desde el día miércoles por la tarde el examen recomendaciones te mantengan prendidas las cámaras ¿sí? micrófonos prevean este punto yo no voy a tener consideraciones si es que me dicen que no entre en internet o demás porque ya está programado el examen así es que prevean concéntrense en sus exámenes porque si yo veo de que están con equipos de audífonos celulares y demás no les voy a permitir se anula el examen ¿sí? enteramente ustedes enfocados a la cámara para que puedan rendir el examen son 20 preguntas en 30 minutos hay preguntas multiple choice para elegir y una o dos preguntas para responder o sea tienes más que suficiente el tiempo ¿sí? muy bien listo terminamos la clase por hoy gracias doctor gracias doctor gracias doctor muy bien